7 de junio Ahora todos vamos a marchar con nuestras banderas Eso 1, 2, 1, 2, 1, 2 Eso, muy bien 7 de junio Fecha radiante Que todo peruano Nunca debe olvidar 7 de junio Fecha radiante Que todo peruano Nunca debe olvidar Sigamos marchando Eso Valiente soldado Así no marchemos Mirando Glorioso Alegre Polo Messi Valiente soldado Así no marchemos Mirando Glorioso Alegre Polo Messi Poro 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 Poro